En el equipo de Bulo Bulo, Tiago Leitao está a la espera de poder consolidar algunas contrataciones más, principalmente con jugadores de experiencia. Bueno, nosotros estamos cumpliendo todo lo que hemos planificado. Hemos tratado de empezar a trabajar lo más pronto posible, porque sabemos que somos un equipo que está en un proceso de reconstrucción. Un equipo que está tratando de reforzarse de la mejor manera posible y está tratando de también armar un equipo que compita dentro del torneo. Están haciendo el trabajo de pretemporada en Villatunari, pero consideran que se van a hacer fuertes jugando en Entre Ríos. No es fácil, yo creo que ningún grupo es fácil, yo creo que ninguno de los equipos que están en el fútbol profesional son equipos accesibles. Cada equipo tiene lo suyo, nosotros tenemos la mentalidad de conformar un equipo bien competitivo y hacernos fuerte principalmente jugando acá de local en Entre Ríos. Siendo así, vamos a trabajar duro para poder pelear esa clasificación y poder avanzar lo máximo que podamos dentro de este primer torneo. En las últimas horas se incorporó al trabajo de San Antonio Leonardo Montenegro, joven central beniano.